Máñez a ti, Máñez, mi Señor, venía y San José, en su bela de ti, Dios. Máñez a ti, Máñez, mi Señor, venía y San José, en su bela de ti, Dios. Máñez a ti, Máñez, mi Señor, venía y San José, en su bela de ti, Dios. Máñez, mi Señor, venía y San José, en su bela de ti, Dios.